Recién aterrizados y de camino hacia el hotel, estos turistas se encuentran con un espectáculo inesperado en el casco antiguo de Barcelona. No esperaba encontrarme algo así. Esta gente tiene una fe que es única en el mundo. En Barcelona las procesiones son pequeñas, pero atraen el interés de los viajeros. Les fascina la escena y el fervor religioso, pero se les escapan algunos detalles técnicos. ¿Hay gente metida allí dentro? ¿En serio? Y lo que más les llama la atención es el vestuario, sobre todo los capilotes. Estos sombreros negros parecen de la Edad Media y dan un poco de miedo. Durante toda la tarde, fieles y turistas se mezclan en las aceras esperando la llegada de las procesiones. Algunos llevan toda la Semana Santa viajando por España y no se quieren perder ni una. Quiero venir a España cada año por estas fechas, porque quiero ver las procesiones de Semana Santa de toda España. Es muy impactante ver la devoción de la gente y cómo se emocionan con la tradición. Y es que a pesar de quedar fuera del gran circuito de procesiones españolas, Barcelona conserva algunas que son todo un reclamo turístico. ¡Gracias! ¡Gracias!